¡Escucha! ¡Escucha! ¡Empieza First Down! Dirigido y presentado por José María Regañó. Entrevistas, música en directo, consejos sobre la salud y el deporte, curiosidades con distinto calado. Así da inicio el programa. Con deporte, música, teatro, literatura y cine. Esparraguera hasta Esparraguera desde el mundo. Con ustedes, First Down. ¡Suscríbete al canal! 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 Anotación del 82, el extra conseguido. 6 a 7. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 14 a 10 para Pionés del Hospitalet. Dos anotaciones en este tercer cuarto que les llevan a una posible victoria. ¡Suscríbete al canal! 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 el siguiente, que es un partido de liga aquí en casa contra vosotros. Bueno, otra vez, uno de los jugadores de Pionés se ha destacado por delante de todos, que de hecho casi casi es el que ha cerrado el partido. Francis. Bueno, Francis nos tiene acostumbrado a este tipo de jugadas, pero más que Francis lo que nos gusta destacar es el colectivo, es el equipo. Francis ha sido el jugador que ha interceptado este último pase, pero sin la presión de sus compañeros no la podría haber interceptado, o sea que el honor a todo el equipo, no solamente a un jugador. De hecho es eso lo que se ha visto en el campo, que hoy más que nunca se ha visto un Pionés del Hospitalet, toda una familia, todo un equipo. Bueno, ¿ahora qué queda? Bueno, queda el próximo fin de semana un partido de liga contra Osos, y luego el partido siguiente, y el partido siguiente tenemos que ir partido a partido, hasta que no se termine la temporada. De momento en Senior hemos ganado una Copa de España, pero quedan dos competiciones a juego, la liga y la FAF Cup. Bueno, en la liga parece casi sentenciado después de ver todos los resultados de la primera vuelta y el inicio de esta segunda. ¿Pinta bien? Bueno, lo que está claro es que jugaremos las semifinales, pero aparte de las semifinales puede pasar cualquier cosa, no hay nada sentenciado hasta el último partido, lo que comentábamos antes, lo importante en esta liga es ganar el último partido, no todos los partidos hasta ese. Correcto, pues bueno, gracias y que sigamos trabajando. Gracias. 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 Gracias.